Bueno loco, ahora si, hoy es el día que vamos a estar, mirá mirá mirá, les voy a mostrar acá adentro que seguramente ya lo vieron Las gomas para la Ranger hermano, no, mirá Hoy vamos a estar yendo a Gumería Copay y le vamos a estar poniendo las gomas a la Ranger, lunes feriado imaginate Lunes feriado pero ustedes, yo pedí, fueron a la página y le pidieron que se abría exclusivamente para ponerle goma a la Ranger Y dijo que sí, así que bueno, vamos a hacer esto, la voy a estar cargando y encima vamos a ir con Rufo hermano Pero antes, vamos a despedir a las gomitas estas, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver primero si arranca esta porque está parada hace como una semana acá A ver Uh chico Carlos, acá adentro, dejate joder, no está en cambio Ah, no arrancó Listo, carga la batería, carga todo Vamos a abrir un poco el vidrio Vamos a pegar una cotaleada hermano, para que se gasten a la mierda estas gomas, que tanto, ya no las quiero ver más Todito los días tengo que inflar una con el compresor, no, 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 no Aplausos Aplausos No hermano, lo que tuve esa cotaleada, me grabó mi mamá y dice boludo y se va a hacer cagada, ahora la última, la última, la última y ya está Ay no hermano, listo, ya está, ya está, de esa manera se despiden unas cubiertas, vamos a cargar una por una, lo cargo a Rufo y nos vamos a la mierda Aplausos 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 Ahí está, ve, nos vamos con Rufito Nos vamos Nos vamos, listo Rufito con la goma Ahí está, estamos yendo Ay hermano, estamos yendo, mirá, 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 mirá La cabecita Rufo, mirá No hermano, listo, cuando estemos llegando, arrancamos Gracias loco, porque todo esto es posible gracias a ustedes, mirá Rufito ahí como va, va feliz Rufo, gracias loco Bueno loco, mirá, ya estamos acá en la gomería de mi amigo Nico, no, no hermano, le mandaron ustedes, se tuvo que levantar Tenemos las cuatro gomas adentro, ya sacó dos ahí, las marcó, así que ahora va a empezar a desarmarlas Tenía un bolicero re flojo hermano, la punta deja, acá dejate joder Y Nico, ¿todo bien? El loco con la pistolita, mirá, yo ando con un tubo ahí, miren, para los que pusieron que el Fox estaba fachero, estaba fachero hermano, mirá lo que es esto No era tanto para chupar media, viste, así que bueno, y también, acá está Rufo hermano, mirá, acá está Rufo, está asustado Rufo, no sabe lo que pasa Así que bueno, ya estamos acá, comería copé y loco, ya saben, acá arriba, les voy a dejar su Instagram, ya saben que hacer, como hacemos siempre Así que bueno, vamos a ver como queda esta Ranger Y vos Nico, ¿qué onda? ¿Irá a quedar buena o no? ¿Qué decís? Quiere ir a dar soñada Quiere ir a dar soñada Así que bueno Le paso, vamos a ver si la alineamos un poco, porque hermano, me comió una llanta, acá estaba floja esta punta de eje La dejé floja yo, la puta madre No, 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 no Los palieres parece que se lo están aguantando, así que bueno, cuando la metamos los barros, vamos a ver, pero mirá Ni cubierta tiene, dejate joder, boludo Bueno, Rufo nunca entró en una comería, así que vení acá, tengo que cuidarlo y tenerlo quietito, echate acá Echate ahí, quedate quietito, echate acá Ahí está, ¿ves? Mirá, Rufito echado Acá está Nico, loco, ya está desarmando todo en un ratito, dejate joder Rufo, no vas a prender ningún compresor Qué cosa, las llantas de la rancher, mirá, echa cuero, y una acá está toda soldada Dejate joder Así que bueno Rufo, mientras no cagué podés andar, no se ha degenerado hermano Qué cosa, vení para acá Ay, lo que va a quedar la rancher Y Nico, ¿qué onda? Y acá estamos armando aquí la música El loco tiene, el loco tiene maquina para todo Yo, estaría con una barrita, saltando arriba, pagándome a golpe para desarmarlas No, dejate joder No, lo que va a quedar fachero, esto no Va a quedar soñar Para el barro ideal Y ahora que se viene el vegano, no Dejate joder Así que bueno, ya saben Necesitan una cubierta ¿Hacés envío o no? No, no, no ¡Ah, loco! ¿Cómo no hacés envío? No, no Pero bueno En una de esas, si son cuatro cubiertas Capaz se puede hacer una excepción ¿O no? Se puede hacer una excepción Se puede hacer una excepción Se puede hacer... Mirá, no, no que queda esto hermano Por dios Vamos a hacer una grabación De cómo se arma una rueda A ver Tienen que descansar el neumático Pasar el pico Porque si no se descansa Mirá, mirá, mirá En un ratito, mirá, mirá No la cagan aguachazo, nada Al toque Mirá hermano, listo En veinte segundos, boludo Rufo, anda hermana A fondo anda Rufo acá Está asustado Rufo No sabe lo que le pasa Ay, te pica acá Bueno, a ver Como no tenés patas Te tengo que rascar, boludo Qué cosa La gente pedía que venga Rufo Mirá, acá está Rufo Pero la puta madre Rufo Qué querés hermano Mientras no cagues Rufo Todo bien Bueno, loco, miren Ya están las cuatro armadas hermano Acá hay tres Ahí hay una Ahora Nico Las está balanceando A ver qué onda Así podemos ponerla Ciento noventa, doscientos A fondo A la Ranger Bueno Rufo Y Rufo está acá Quietito cagado hasta las patas Como nunca anduvo En una comería Este degenerado No, no, no No hermano Mirá, 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 mirá Mirá, una Ya quedó colocada Pero mirá acá Está hecho cuero esto No, se mueve todo el Seguro tiene el bolillero Del paliero hecho mierda hermano Nada, dejate joder Ahora, acá Nico Está regulando temas De las combas Ahí adelante Y ya está esta otra Lista para poner Lo que va a quedar esta Está molida de bolillero Todo, pero Por lo menos Va a quedar vistoso Así que ya está Lo que importa es lo Lo de afuera Qué tanto A ver acá Parece que está todo en orden Mirá, no Esto fue cuando estuvimos Con el barro hermano La mugre que tiene ahí Listo hermano Ahora A subirla ahí Para revisar todo No, no, no Mirá lo que quedó Cómo quedan esas ruedas Increíble Para mí Que el Fox pide Pide 4BF No, no Dale Rufito No hermano Lo que queda esto No, no anda Freno hermano No anda Freno hermano Porque esta era de un gringo Viste que está todo Todo atado con alambra Así que Dale hermano Freno hermano Qué freno hermano Dejate joder No hermano Lo que queda esto Ya saben loco Vamos a darle las gracias A Gomiria Copay Un lunes feriado loco Trabajando Dejate joder Mirá Rufo ahí Va a subir al elevador No Está ida la Ranger amigo Está ida Así de alta Mirá Ni humea la La degenerada Dejate joder Tiene que pillar ese platito parece Mirá Rufo No Bueno loco mirá La Ranger en un elevador Y yo subiéndola para lavarla Arriba de un De un tanque de combustible Repodrido Dejate joder Ahora Nico Está por alinearla Por revisar el tema de las combas Y eso Pero mirá lo que queda en estas ruedas No Dejate joder Valió la pena Que la billetera quede seca por esto Con que me duren Unos cien mil Estamos no Con cien Ya está Se recuperaron Y al barro no la meto más Porque se me van a gastar Así que ahora cuando llegue La guardo adentro Y queda Y Rufo mirá Rufo está acá arriba Dormiendo Pobrecito Rufo está asustado Rufo Esto es una gomería hermano Así que bueno No 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 Pero cómo cambió hermano Esto dejate joder Mirá lo que quedó Vayan dejando locos En los comentarios A ver cómo quedó Increíble Ya hermano Yo no entiendo nada Pero Nico está tocando Todo ahí Le puse una computadora Creo que está por chipearla Me parece Por lo que me dijo Así que bueno Vamos a ver qué onda A ver si anda más rápido Por lo que dijo él Está dándole más presión A la bomba O no sé Qué sé yo Él entenderá yo Como no sé nada Me calló la boca No Qué es esto hermano Dejate joder Mucha tecnología Esto Mucha tecnología Pobre Ranger El gringo que la tenía antes No le va a haber hecho nunca esto No Dejate joder hermano Chénico Qué es esto Esta es la alineadora 3D Alineadora 3D Ahí tenemos El avance A ver La comba Y la convergencia Avance Comba Y convergencia Pasamos de comba A la izquierda Y bueno A la izquierda Convergencia Así que va a quedar Todo eso Y vos opinás Que eso cuando la meta En el barro Irá a andar un poquito más O no Se va a ir un poquito más Se va a ir más De 10 Entonces listo Mientras tiene más barro Ya está La mierda Bueno listo Ahí quedó solucionado El tema de la comba Tuvo que bajarla un poquitito más Porque estaba re pasada Si no tenemos que hacer un quilombo En la parrilla Y nada Ya fue hermano De última que no sea off road Le cortamos los espirales Re que no lleva La tiramos al piso hermano A la mierda Que tanto quilombo Le sacamos como 3 hojas Del elástico atrás Listo La raya planchada Y ahora Nico Acá está aflojando Lo de la cremallera Creo Así que ya le va A dejar bien ahí Que quede derechita Impecable hermano Hasta le mandamos Suspensión neumática Verás No, dejate joder Ahí quedó Según Nico De 10 Así que listo Queda probarla nomás Y a la mierda Pero dentro de todo Parece que no estaba Tan degenerada No Estaba linda Estaba linda bueno Mejor haciéndose Se ve que el gringo Dentro de todo Tanto que le sacamos el cuero Pobre gringo Llega a ver un video mío Viene y me caga piña Tanto que estaba atada con alambre Se ve que por lo menos Le cambiaba algo No hermano Pero mirá lo que es fea En esta goma Por dios No queda tan fea Baja delante La verdad que Ahí ya está Dejen en los comentarios Ustedes listo Tené como 50 dedos acá Para que querés más Mirá No Y a los centros La llanta ahora que la veo así No se la vamos a poner Porque quedan re feos Van ahí pintadas negras Con los bulones cromados Y a la puta Mirá como queda Increíble hermano Increíble La verdad que una locura Ay amigo lo que quedó Ay increíble loco No 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 Mirá lo que quedan Esas patas hermano Van a Me imagino que van a ir A la página de Copay loco Increíble como quedó Te dejaste joder Mirá lo que es Fox No hermano Mirá lo que es esto No 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 Le hace falta una buena Pintada de llanta ahora Pero Increíble como quedó La verdad Bueno Rufito No 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 Pero literal No lo puedo creer hermano Increíble Bueno Rufito Como quedó esto No No Rufito Y a esta A esta no se la vamos a poner Porque mirá Vos se la ponés ahí No se a ver Dejen ustedes en los comentarios A ver que onda Pero no me convence a mi Mirá como queda con esto Mirá como queda sin eso Listo No le ponemos nada A la mierda Bueno loco Acá estamos probando la Ranger Una locura lo que quedó hermano No no Mirá Rufo ahí como va Con la cabeza afuera Pero que facha que tiene esto Tendría que limpiar un poquito el vidrio Porque no se ve nada Mirá acá La calle está horrible Estamos agarrando pozos Pero literal que cambió una banda el andar boludo A ver esa rueda Casi se me cae el celu Así que bueno loco Ahora vamos a ir de nuevo a la bombería ahí Lo voy a dejar a Nico Y bueno La verdad que se pasó hermano Una locura El loco abrió un lunes Estaba comiendo asado Y ustedes fueron a molestarlo Que a ver ahí bueno No le quedó otra Bueno loco listo Así que muchísimas gracias Nico Por coparte loco Y no sé Ser parte del proyecto de la Ranger Ahora vamos a estar dejando una foto ahí En la página de él Así que pásenlo Y pónganle lo que quieran Pero mirá lo que quedó esto No 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 Ahora sí que me voy Y la pongo a 190 fondo Dejate joder hermano Así que bueno Vamos a ver cómo seguimos ahora Gracias Nico posta De nada Se pasaron loco De 10 Dale Dale Bueno loco listo Miren Se la voy a mostrar ahora acá No lo que quedó esta camioneta Dejen en los comentarios ahí que les parece Pero mirá Mirá lo que son estas copas hermano A esto acá no No la voy a No le voy a poner el centro Porque ya me convencí que así quedan buenas La iba a pintar negra la llanta Así que dígame qué onda Irán a quedar Salí hermano Irán a quedar negra o no Mirá acá Quiero levantarla Aunque así también queda buena Pero la idea es levantarla Al menos así como está atrás Dejarla adelante Pero hay que hacerle combas A las correderas Acá Vamos a tener que cortar O cortar esto Alargar la parrilla Tengo que ver si esto es fundición o fierro Lo corto y lo sueldo hermano La mierda Así que bueno Pero no lo que quedó esto Encima mirá Impecable están O sea nuevitas Pero ven esa altura Es la que quiero tener allá adelante Esa altura Es la que quiero tener acá Así que bueno Las voy a trabajar a las parrillas Voy a ver qué le hago Porque tuvimos que hasta bajarlo un poquito más Así que bueno Voy a estar dejando el video por acá Porque ya está Ya está hermano Ya le pusimos cubierta a la Ranger Algo que no le mostré Mirá Pulí acá Este guardabarro Esta parte Está re sucio esto No se ve nada Lo pulí acá Porque está Ven que Así re áspero Ven que está todo chorreado Y acá quedó Re contra bien Así que no sé Si no le pego Una pulida entera Como para que safe Un poco más o menos Pero bueno Ya está Dejenlo en los comentarios Y bueno Espero que les haya gustado esto Tengo que esperar que llueva No me hablo porque no llueve Hace como tres meses Una sequía Así la probamos en el barro Pero bueno Próximo video Vamos a estar eliminando Algunas cositas acá Así que bueno Nos vemos en el próximo Un saludo 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 Un saludo